¿Es un avión? ¡No! ¡Es una vaca! ¡A cubierto! Hoy en Arte la Lista te contamos las 10 cosas más alucinantes que cayeron del cielo. Si estás en Lloro, Honduras, y empiezan a llover peces, reprime tus ganas de gritar ¡Apocalipsis! Porque aquí es algo tan normal que incluso se han inventado un festival anual para celebrarlo. La explicación, trombas marinas capaces de lanzar a las nubes todo lo que esté debajo del agua. En octubre de 1954, el partido de fútbol que enfrentaba a la Fiorentina con el Pistoyest fue suspendido por un ligero imprevisto, OVNIS. Tras varios minutos sobrevolando el estadio, estas supuestas naves alienígenas arrojaron una sustancia similar al cabello de Ángel, esos que venían en son de paz. Que un calamar congelado aparezca dentro de las nubes y te golpee la cabeza no tiene pinta de ser muy agradable. Sin embargo, esto fue lo que en 1997 dejó sin conocimiento durante dos días a Kim Ho, un pescador coreano que se encontraba faenando. ¿Ahora irá a pescar con casco? ¿Te parece rocambolesco que una vaca caiga del cielo sobre un pesquero en mitad del mar, haciéndolo naufragar? Pues atento a la explicación que dio la policía rusa a tal incidente. Unos ladrones de ganado arrojaron el animal desde un avión para evitar un posible accidente aéreo. En 2008, en Serang, Indonesia, se cumplió el sueño capitalista de todo ser humano, lluvia de dinero. En total, 100 millones de rupias, unos 7.000 euros, arrojados desde varias avionetas por el empresario Tung Desen para promocionar. Oye, pagar para que compren algo tuyo es trampa. La peli Lluvia de Albóndigas bien podría haber inspirado lo que ocurrió el año pasado en Picún Leufú, Argentina. Según cuenta una vecina, tras escuchar un estruendoso granizo, salió a la calle para comprobar que había llovido trozos de carne de res. La barbacoa. La barbacoa. No, no es un pasaje del Antiguo Testamento. La lluvia de sangre es un fenómeno habitual con una explicación mucho más terrenal que bíblica. Arena del desierto que asciende a las nubes después de fuertes tormentas y se mezcla con la lluvia, adquiriendo un escalofriante tono rojizo. En 2010, el alcalde de la localidad francesa, Saint-Pandellon, resumió en pocas palabras el sentir de todo su pueblo. Llueve, mierda. Aunque hubo teorías de todo tipo, fueron tres las más exitosas. Aviones descargando residuos, excrementos de abeja o una colonia de bentejos. Como ves, el cielo es una fuente inagotable de cosas extrañas, inesperadas y en ocasiones muy dolorosas. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra? Dinos cuál en los comentarios. Adiós.